A Rubén Darío de León se le atribuye haber matado a José Arturo Sierra el pasado 26 de enero. Fuerzas de Seguridad de Guatemala, 16 de abril del 2018, 10 y 15 de la mañana. El domingo 15 de abril las Fuerzas de Seguridad de Guatemala capturaron al colombiano Rubén Darío de León, acusado de integrar una banda criminal que el pasado 26 de enero acabó con la vida de José Arturo Sierra, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano. El cuerpo de Sierra fue encontrado a inicios de este año en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, capital homónima del país. Según las pesquisas iniciales, el detenido es integrante de una estructura criminal encargada de robar a personas quienes, momentos antes del asalto, realizaban diversas transacciones bancarias. El grupo criminal al que pertenece Rubén Darío realizó algunos asesinatos a personas que se resistían a los robos. Entre las víctimas mortales se encuentra, aparte del ex magistrado. La bióloga y catedrática universitaria guatemalteca Gladys Rodríguez Gutiérrez, quien fue asesinada en octubre de 2017 en cercanías al lugar donde fue encontrado José Arturo Rivera. Por estos crímenes ya se encuentran en prisión nueve personas quienes fueron capturadas en un operativo el 22 de marzo tras varios allanamientos dentro de la capital de Guatemala. José Arturo Sierra, por quien se da captura al colombiano de León, fue presidente de la CSJ entre 2013 y 2014. AFP sigue bajando para encontrar más contenido.